Algo ha pasado hoy que no debió suceder lastimando nuestro amor Y lo tengo que saber de cualquier manera pero quiero que seas tú Que demuestres ser sincera no tengas miedo de hablar Tal vez no seas culpable si mintieras esta vez Tú sola te engañarías, en tus labios no hay calor Tus lindos ojos se opacaron cuando te quise abrazar Hasta tus manos temblaron Prometimos ser sinceros No es que muere de amor Y decirnos la verdad Anda nena, dilo tú Aunque sea nuestro adiós Ay como sufro al recordar Que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alejé sin darme cuenta de ese amor Que hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad Yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay como sufro al recordar Ay como sufro al recordar Tengo miedo Que como un pájaro Que me vueles de la mano Tengo miedo De que todo lo que hago Sea en vano Tengo miedo Tengo miedo De decirte que te quiero Y no quererte Tengo miedo De vivir Pero también Llamo a la muerte Tengo miedo De marcharme Y lamentar Haber partido Tengo miedo De jugarme De jugarme Y lamentar Haber perdido Tengo miedo De buscarte un día Y saber Que te fuiste Tengo miedo De saber Que la eternidad No existe No existe Tengo miedo De decirte que te quiero Y no quererte Tengo miedo Tengo miedo El sufrimiento Por lo que era Que yo Panto Y no puedo Yo vivir Sin su calor Por las noches Por las noches Le pregunto A las estrellas Que me digan Si se acuerda De mi amor Más no logro Conseguir Más soluciones Más soluciones Una lágrima Y la luz Entre la oscuridad ¿Dónde te has ido Mujer? No lograrás Encontrar Otro cariño Como este Ven Ven Regresa Por favor Ya No quieras Lastimar Tan Tomás Y mi corazón Que lo tengo Adonado De tanto Padecer No es que muere No es que muere No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca, que dominan mis antojos, y a mí la sangre vuelve a la cara. No es que muera, amor. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando, me siento morir mil veces, cuando no te estoy amando. De noche, cuando me acuesto, adiós de olvidarte. Yo alarte despierto, tan solo para adorarte. No sé qué tiene en tus labios, que cuando me besas, no entiendo. No sé qué tiene en tus ojos, y a mí, del universo. Ya no brillan las estrellas, y a la luna está muy triste. Desde el día en que te fuiste, ya se quedó el puente solo. La casa estaba abandonada, y las flores en encina, han quedado deshojadas. Dime tú, no es que muera de amor, puente de piedra, ¿dónde se ha ido? No es que muera de amor, si se fue por la cañada, o por la orilla del río. Dime tú, no es que muera de amor, si me ha olvidado, si me ha olvidado. O si sabe que he quedado, o si sabe que he quedado, con un corazón herido. Dime tú, no es que muera de amor, si me ha olvidado, si me ha olvidado. Dime tú, no es que muera de amor, si me ha olvidado, si me ha olvidado. Mi mente se ofusca, ya no sé qué decir. Me enloquecen los celos, que yo siento por ti. Malditos sean los celos que envenenan mi alma, maldita sea la duda que acabo mi ser. La cruel incertidumbre de tu amor, me mata. Me estoy volviendo loco, sin saber por qué, yo no sé por qué será, que no pierdo la razón. Será por qué hay en tu amor, alguna interrogación. Dime, dime, dime la verdad, desengáñame mejor, que yo prefiero un puñal, a la duda de tu amor. No ves que muera de amor. Pasarán los días, pasará los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Pero a ti, olvidarte nunca, si juro y colectivo, olvidarte nunca. Caminando por calles extrañas, de la gran ciudad. Caminando por calles extrañas, de la gran ciudad. Caminando muy triste y muy solo, te quería encontrar. Ay, pero sí te encontré, del brazo de ódoro. No te molesté, corrí y lloré, sintiendo el coraje, de haberte encontrado, con otro querer. Ay, pero dime, 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 por qué me engañaste, si siempre curaste, que era yo tu adoración. Ay, pero dime, dime por qué, no me esperaste. El espejismo fue tan solo tu amor, y de aquel cariño, que un día me juraste, que el tiempo lo borró. Ay, pero dime, dime Dime, ¿por qué me engañaste? Si siempre juraste